En este Mundo de Night Raw, la historia continúa entre Brock Lesnar y Omas, y están preparando su combate para WrestleMania 39. Para mí, uno de los mejores combates de la noche van a ser Omas vs Brock Lesnar. Y tú dices, hey Joe, ¿por qué dices esto? Número uno, número uno, escuchen bien. Brock Lesnar y Omas son dos caballotes que están brillantes. Están casi en su mejor momento. Yo diría que Brock Lesnar está en su mejor momento. El tipo ha logrado cambiar esa persona. Que todo el mundo conoce a un Brock Lesnar callado. Que Paul Heyman antes tenía que hablar por Brock Lesnar. Ahora Brock Lesnar se ha convertido en el vaquero, el cowboy. Y esta persona del cowboy, esa personalidad del cowboy, del vaquero, te hace reír. No es un Brock Lesnar enojado. Y en esta historia de Omas y Brock Lesnar, si tú te das cuenta, Brock Lesnar es el babyface. Es el chico bueno. Y Omas es el chico malo. Entonces, esa química y del chico bueno y del chico malo, que Brock Lesnar viene siendo el bueno y Omas viene siendo el malo. Es por eso que la historia va a ser una de las mejores historias en WrestleMania. Y ahora tú te dices, hey Joe, después de venir de lo que pasó en el último combate de Brock Lesnar. Que el combate duró como 30 segundos. ¿Será que es posible que Brock Lesnar va a tener un combate largo? En WrestleMania, tal vez no lo tenga tan largo. Tal vez sea como 30 segundos. Pero, lo importante de este combate es que Brock Lesnar está empujando el talento de Omas. Y dime, déjame citar algo. Yo pensaba que el talento de Omas se iba a quedar frisado en el tiempo y no iba para ningún lado. Pero ahora que Brock Lesnar lo está ayudando y le está dando ese push, ese pequeño push, que reme. Y especialmente en WrestleMania, eso está a otro nivel. Y el que más se está beneficiando de todo esto es Omas. Porque al final del día, Omas va a tener, van a tener los ojos en Omas, en un WrestleMania. Donde viene siendo el show de los inmortales, donde muchas personas pagan para ver ese show. Muchas personas viajan, van a viajar allá, en Hollywood, no va a estar en Hollywood. Van a viajar a Hollywood para ver el show. Para ver estos luchadores. Muchas personas no ven lucha libre durante el año entero para solamente ver WrestleMania. Y son fans que son casuales. Son fans que no le importa tanto el producto. Ellos ven el producto una vez, dos veces, tres veces máximo al año. Que viene siendo WrestleMania, el rollo Rumble y seguramente SummerSlam. Esas son las tres veces y cuidado, Money in the Bank. Pero estos fanáticos de WrestleMania no son tan hardcore fans. Son fanáticos casuales. También van a haber fanáticos hardcore fans que son de la mata, de la raíz de la mata. Pero lo importante, repito, la exposición que Omas va a tener en WrestleMania, nunca antes vista. Y tiene a un MVP en el micrófono. MVP que está a su lado. Créeme, Omas y Brock Lesnar va a ser una gran historia. Créeme. ¿Conestibles? ¿Con fin? Música.